Comienza Adelson, termina Toa. Nuestro hermanito Desapercibits, como siempre, un fuerte aplauso para Desapercibits, mi gente. Si te aplauden, nos van a aceptar esta hermosura que nos tienes. ¿Qué pasa gente? ¡Quiero una bulla! ¡Quiero una bulla fuerte! 3, 3, 3, 3, 3, 2, 1, tiempo. Buena compa, buen adversario, le pongo al compa, compa, ciencia es lo necesario. Te saco del escenario, buena Toa, eres Toa, la sombra de Mario. De Mario, pero eso es catastrófico, yo soy Mario, pero te cambio todo el tópico. Oye Adelson, en el panteón te voy a dar un culión histórico, eres otro esclavo dentro del zoológico. Del zoológico con versos fenomenales, entrego, despego, doblego verdades. Mi verso es solo que de llaves se sale, soy del zoológico con estilos bestiales. Oye, te juro que ya te ganas, porque yo tengo este estilo que no lo veis. Por eso lo mío es grande, tú tenías una ventana, pero yo soy Bill Gates desde antes. Pero sin trabarse, esa es la diferencia, así que viene pegando con tema. Así es el maquinón, no tenés sistema de Macintosh y te va en la mea quiebra. No estoy en la quiebra, pero tú nunca pagás. Yo no cobro, pero es normal que tú siempre vendás. Querís ganarme a mí cuando soltaste el freestyle. Te grita el resto y ahí te dais cuenta que sobrás. Oye, estilo Ivo, cuando vengo como un cyborg, donde hay los flows. Hablaste de Bill Gates, Microsoft. No conoces el rapión, no conoces el microbo. Por eso te juro que eres un mastardo, que eres un Microsoft, pero no eres pa' tanto. Eres un robot porque tus sentimientos no podés cobrarlo, pero solo podés aprender a manejarlo. Eres un mastodonte, con el canto, yo te impacto con mi rap en la deporte. Mi rap ya suena del corte, no es para tanto, soy como tantos, mi flow, un mastodonte. Eres un mastodonte, pedazo weón. El mastodonte de la era hace tiempo se extinguió. Si bien tienes las estrellas, pero nunca viste el dolor, el corte de tus venas reflejaba tu dolor. ¡Tres, tres, 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 dos, uno, tiempo! Oye, tranquilo, trate que la rimo, te faltan años de trayectoria y chilo, destino. Yo me corté las venas y con la sangre me escribí 20 poemas y un libro. ¡Un libro! ¡Última! ¡Manos arriba! ¡Es, es, 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 dos, uno, tiempo! No tengo un libro, pero la portada tú no la descifráis. Querid mirar el cielo y solamente te agacháis. No tengo años, mi tiempo, este es mi detail. Mastico tus seños pa' ver si el festival activas bajais. ¡Aplausos! ¡Un aplauso más fuerte! ¡Ay, ay, ay! Jurados, llegó la hora de decidir. No me gustaría estar en el lugar de ustedes. Por eso no lo estoy. ¡Hermanos! Por eso no lo estoy. El peor jurado. ¡Fue de la mierda! ¡Fue de la mierda! ¡Gente! ¡Ya les saben el conteo! ¡A la cuesta de...! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa! ¡Abeso! ¡Toda, toda, toda! ¡Oye, cabros! ¡Un aplauso más fuerte por el todo, hermano! ¡Más fuertes aplausos para todos!